¿Qué es lo que ha aprendido en México? Así me presento con todo lo que viví, con todo lo que sé, con mi experiencia singular, con la seguridad de que esto me ha dado la oportunidad de conocer a México, de vivirlo, de sentirlo, de saber qué es lo que quiere, qué es lo que le duele, qué es lo que le alegra y a dónde puede ir. A los jóvenes, los invito especialmente a encontrar qué le damos a México. Los invito a una trinchera de construcción de país, de imaginar el país, de poner nuevas alternativas. No, bueno, excusarse en que no soy la excusa. Por supuesto, toda mi vida es una fortaleza y que cerca de mi familia haya gente y que en mi familia haya personas que conozcan tanto al país, siempre será para mí una fortaleza. Por supuesto que viene una gran etapa, una enorme oportunidad para todos, para tocar puertas, para buscar firmas, para pedir el apoyo para que esta alternativa sea viable. Yo no estoy organizando ninguna desbandada. Yo voy con los ciudadanos sin importar qué filiación tiene, por quién ha votado. Se trata de un movimiento de libertades. En eso estaré yo caminando. Esta independencia depende 100% de los ciudadanos. Y a eso nos estamos enfocando. Hay mucho trabajo.